Roger, se consigue el resultado, tres puntos, un partido que, digamos, lo ganan con un marcador amplio, ¿no? Sí, no, ya urgíamos quedarnos con los tres puntos, ¿no? Ya que allá en San José se nos fueron dos puntos, creo que el partido no teníamos y se nos escapó, ¿no? Y hoy pudimos sacar esos tres puntos que eran importantes para nosotros. Ahora, hubo la ausencia, por ejemplo, de algunos jugadores como Franco, imaginamos por un tema de lesión o amarillas, pero el equipo respondió, ¿no? Con lo que tiene, con Rodríguez, con los refuerzos que se han sumado y se están acoplando bien, ¿no? Sí, lo bueno es que han llegado todos a sumar y como dije acá, somos un equipo de 22, 23 jugadores y al que le toca jugar a dar lo mejor, pues. En resumen, estas dos fechas, van bien, ¿no? Cuatro puntos, invictos, siguen invictos, posiblemente punteros también. Sí, ¿no? Hoy día era importante ganar y seguir atrás sólidos, ¿no? La idea era que hoy día nos pudieran convertir en un gol y eso se pudo sacar adelante. Correcto, gracias. Gracias, Urbina. Enzo, ¿se puede? ¿Cómo estás? Bueno, buen partido del equipo, tres puntos y sobre todo que ganan con un marcador amplio, ¿no? Sí, bueno, este, gracias a Dios, a mis compañeros, al comando técnico, pudimos sacar el resultado adelante. Más de todo que esta etapa es corta y tenemos que sacar todos los partidos de local adelante, pues, ¿no? Cuatro puntos, están punteros ahora. En resumen, en las dos fechas, ¿les ha ido bien, no? Sí, nos quedamos, este, con el mal sabor, el empate que nos hacen allá en San José, pero venimos hoy día a reivindicarnos y eso es lo que se logró, pues. Ahora, tú por tu banda, de pronto eres Inamovil en el titularato, Solvencia, tienes experiencia también y seguramente te has complementado bien con los compañeros y sobre todo con los que acaban de llegar para esta etapa, ¿no? Sí, claro, este, agradecer la confianza del comando técnico, del profesor, mis compañeros que me respaldan en los entrenamientos, en el día de partida y, bueno, sí, nos hemos complementado bien, nos hemos complementado bien con los pocos fichajes que hemos podido hacer, pero eso necesita abogarte, ciertos puntos nomás, este, reportarte, ¿no? Correcto, gracias. Vamos a conversar por acá con, eh, González, ¿se puede? ¡Comba! Perdón. Eh, eh, González, un, un buen partido, tú regresas también al, al once titular, eh, ¿cómo te sentiste? Y, bueno, ¿cuál es tu, tu, tu apreciación con respecto al, al triunfo del día de hoy con el equipo? Bueno, en primer lugar, agradecerle a Dios, ¿no?, por, por haber hecho un buen partido, pero, eh, he vuelto de una lesión, que no pude jugar los últimos, tres partidos, como de ahí. Bueno, vamos con un poquito de bronca, porque pudimos haber hecho más goles, ¿no? Eh, eh, hay que pensar en el otro, en otro partido, que es a mitad de semana, creo, y sacar un buen resultado de visita, ¿no? Bueno, cuéntame un poco de ti, porque la gente, de pronto, no te referencia mucho, ¿en qué equipo has jugado anteriormente y qué edad tienes también? Yo ahora tengo 21 años, eh, inicié en Olimpo, la etapa distrital, he jugado también en Willy Serrato sub-17, en el 0 de Manuzzi, y tuve unos partidos en segunda profesional con Willy Serrato, en el 2018. Bueno, gracias, gracias González, y, bueno, a seguir, a seguir jugando, con los éxitos. Sí, gracias, gracias a ti, gracias. Eh, bueno, vamos a ver si podemos conversar con, eh, algún jugador más, eh, el día de hoy. A ver. Raúl, ¿se fue? Vamos a conversar con Raúl Vázquez, que el día de hoy ha hecho su, su debut con camiseta de Duarte este año. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste en este, este partido que marca tu, tu debut con camiseta de Duarte? No, muy bien, contento por ese partido que ya sumamos tres puntos más. Y nada, muy contento, los compañeros, los compañeros me han recibido muy bien, y creo que un buen debut para mí, ¿no? Con esta nueva piel. Te acoplaste rápido, ¿no? Te he visto bien en el partido, eh, concentrado, compenetrado con los, con los compañeros. Eh, hay que aprovechar las oportunidades también y hacerlo rápido, ¿no? No, sí, eh, Copa Perú es así, y gracias a la confianza de ellos también que me han hablado antes del partido, y me han dado confianza para jugar mejor. ¿Qué te parece el, el equipo, el, el trabajo el día de hoy, digamos, en el resultado? ¿Les fue bien? Eh, ¿consideras que por ahí pudieron anotar más goles, que se desaprovechó, eh, o cómo lo hiciste el partido? No, teníamos mucho para meter más goles, porque más que estamos de local, tenemos que aprovechar eso, pero muy contento por el resultado, ¿no? Ya que eso hemos venido trabajando toda esta semana, a ganar el partido. Correcto. Eh, cuando te hacen la, la propuesta, o te llaman de pronto, eh, imagino que decidiste rápido, ¿no? Por, por lo que significa Huarte, por la historia, por lo que, eh, digamos, este, este, este equipo representa. No, sí, me llamaron y gracias a Dios arreglábamos todo y muy contento de estar acá, y también de hacer una nueva historia acá, en Huarte. La gente, o hay personas que te referencia, pero hay otros que no, y seguro dicen, ¿qué es este, este chico, este Vázquez, este Raúl? Recuérdanos un poco tu trayectoria, y, y tú has jugado ya esta, este tipo de etapas, ¿y de dónde eres también? Soy de acá, de Trujillo, en La Esperanza, y mi primera copa fue con Real Alianza. Ya hice una bonita historia, y gracias a Dios me ha ido muy bien, y ahora estoy representando Huarte. ¿El año pasado, Real Alianza? Sí, el año pasado, y también fui a Real Sociedad de Chubal. Correcto. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. ¿18 años? Con 17 años jugaste ya una etapa departamental, ¿no? Sí, departamental y nacional también. ¿Cuáles son tus aspiraciones en lo personal? Seguramente con el equipo llegar a, llegar, por qué no, a la nacional, llegar al cuadrangular, qué sé yo. Pero en lo personal, ¿qué te has propuesto, digamos, cuando empezaste en el fútbol? En el fútbol, mi propuesta fue llegar a reserva, sigo esperando esa oportunidad que me dé y que me llegue, por eso me sigo preparando día a día. Y nada, no, eso es la oportunidad que me voy a coordinar. Correcto. Gracias, Raúl, y bueno, que cumples tus metas. Gracias a ti. Raúl Vázquez, lateral derecho ahora del conjunto de Alfonso Huarte. Bueno, vamos a terminar la transmisión y nos reencontramos.